GTA Online es un juego en donde creamos un personaje para realizar diferentes actividades, ya sea en solitario o en compañía de otros jugadores. Esto con la finalidad de construir un imperio criminal, en donde necesariamente y en la mayoría de los casos debemos infringir las leyes. Pero, ¿se puede vivir una vida normal en GTA Online? Y mejor aún, ¿se puede llegar a ser millonario jugando de esta manera? Eso es lo que descubriremos a lo largo de este video. Para esto me puse una serie de reglas antes de empezar. La primera es que mi personaje no podía ser eliminado ni una sola vez, ya que quería hacerlo lo más realista posible. La segunda regla es que no podía yo eliminar a ningún NPC ni poseer armas. Y la tercera es que para obtener dinero solo debía ser con formas legales y con esto me refiero a no tener ningún negocio que fuera ilícito en la vida real o a hacer alguna actividad que fuera un delito. Lo primero que hice para poder hacer este video fue crear un nuevo personaje desde cero. Pero como quería que tuviera una vida normal, decidí ponerle el nombre de NPC y dejarle una apariencia lo más normal posible y que se viera casi como un NPC. Al momento de aparecer en el mundo, NPC no tiene absolutamente nada. Ni dinero, ni una casa donde vivir, ni tampoco un vehículo para trasladarse. Así que era una prioridad que consiguiera un empleo. Pero ¿qué empleo honrado y honesto podría conseguir el personaje en una ciudad como Los Santos, la cual está llena de criminales millonarios y es caótica? Ah claro, un trabajo de repartidor de pizzas. En ese momento busqué en el mapa la ubicación más cercana de Pizzadiz para que NPC solicitara su primer trabajo de repartidor de pizzas. Afortunadamente, el establecimiento estaba muy cerca de la ubicación donde se encontraba el personaje y fuimos allá para iniciar. Y ahora sí, el personaje ya tiene por fin un empleo que le ayudará a sobrevivir en este mundo. La empresa proporciona una moto para realizar el trabajo. Al momento de empezar, había una barra que indicaba la temperatura de las pizzas que tenía que entregar. Tenía que realizar las entregas lo más rápido posible para que la barra no se vaciara y pudiera ganar lo máximo de dinero. Así que conduje rápidamente por la ciudad para llegar a cada uno de los destinos y entregar las pizzas calientes a los clientes. La moto no es muy veloz que digamos y eso hace lento el traslado de un punto a otro. Pero afortunadamente, al final de la jornada laboral, NPC entregó las 5 pizzas calientes a los clientes y pudo ganar la cantidad de $21,866, lo cual considero que es bastante para un repartidor de pizzas. En ese momento me pregunté cuánto dinero ganará un repartidor de pizzas en el estado de California. Y según la información de Google, ganan en promedio $20 por hora. Así que si trabajan 8 horas diarias, ganarían $160 al día. Realmente sí conviene ser un repartidor de pizzas en el juego si quieren tener una vida normal. NPC se ganó más de $20,000 en tan solo 3 horas de tiempo de GTA. Es una completa locura. Con un día de trabajo ya le alcanza para la moto más barata que venden en su transandre superautos, que es la Batty 801. Pero eso tendrá que esperar, ya que hay algunas otras prioridades. Y una de las prioridades del personaje es alimentarse, así que fui a la tienda más cercana aprovechándome de la moto que me dieron en el trabajo para trasladarme rápidamente. Realmente no estaba muy lejos. Una vez que llegué al establecimiento, compré algunos snacks y bebidas para que NPC no padeciera hambre, que en realidad no es un requisito en el juego. Pero sería una buena idea que el personaje tuviera algunas necesidades fisiológicas como comer o beber agua para tener una experiencia más inmersiva. Aún recuerdo que en GTA San Andrés el personaje sí podía comer e incluso cambiaba su estado físico. Por cierto, para este momento yo ya llevaba 18 minutos de juego y al final del video les mostraré cuánto tiempo me llevó para conseguir que NPC tuviera una buena calidad de vida. Después de que el personaje tomara sus alimentos, tuvo que seguir trabajando como repartidor de pizzas y al final de las entregas pudo ganar otros $22,181 dólares. Enseguida realicé otras 5 entregas más y al momento de llegar a la casa del último cliente, vi a un jardinero podando el pasto y me preguntaba ¿por qué yo no podía tener un trabajo de jardinero como este NPC? Tal vez Rockstar podría poner algunas actividades de este tipo como trabajos más normales para ganar dinero. Pero bueno, esto es un juego delictivo y es parte de su esencia. Aparte, tal vez nadie haría estas actividades. De hecho creo que casi nadie reparte pizzas en GTA Online o no lo sé, díganme en los comentarios. Por algún motivo el jardinero se puso agresivo así que solo me alejé para evitar una pelea y poder seguir con una vida normal sin cometer delitos. En cuanto me subí a la moto noté que a NPC le hacía falta una herramienta para seguir trabajando como repartidor de pizzas. Esa herramienta era un casco de motociclista. Fui a la tienda de ropa y accesorios suburban para que NPC pudiera comprar su casco. La mayoría de los cascos no tenían precios nada accesibles, pero buscando encontré uno que costaba $2,750 dólares. Cuando compré el casco fui a The Diamond Casino para que NPC tuviera algo de entretenimiento, ya que no todo es trabajo. En este casino el personaje podría girar la ruleta una vez al día y le proporcionarán mil fichas diarias para que juegue. Lo único que hice ese día fue adquirir la membresía por $500 dólares, pedir una bebida en la barra y después salir del lugar. En ese momento me dio curiosidad por ver cuánto costaba una casa para el personaje, así que entré a la página de Dynasty 8 para ver los precios y hacer el propósito de comprar una vivienda. Encontré un buen departamento en la zona de Vespucci que costaba $80,000 dólares. Aún no tenía la cantidad completa, así que realicé 5 entregas más de pizza para ganar otros $21,919 dólares y ahora sí poder comprar el departamento. Pero antes pasé a la tienda para comprar snacks y bebida. Cuando salí de la tienda vi cerca un evento para deportistas extremos el cual pagaba dinero. NPC acababa de descubrir que le gustaban los deportes extremos y que esta sería otra forma legal de ganar dinero, así que decidió lanzarse en ese salto de paracaídas. Al final se pudo superar el tiempo límite y la puntuación para ganar $5,000 dólares. Y ahora sí llegó el momento de comprar el departamento en la zona de Vespucci. NPC ya tenía su casa pero estaba muy lejos y no pretendía caminar hasta allá, así que solicitó un taxi y esta sería su nueva forma de transporte a lugares lejanos de ahora en adelante. Afortunadamente el viaje en taxi salió barato, tan solo $139 dólares. En cuanto llegué a la ubicación saludé a un vecino que estaba fumando afuera del edificio y entré para conocer el departamento. No está nada mal para empezar, tiene lo básico, sala, comedor, cocina, cerveza, radio, televisor, regadera y lo mejor de todo una cama para que NPC pudiera dormir. Al siguiente día salí de casa y me di cuenta de que había otro evento de paracaidismo junk muy cerca del lugar, así que fui para participar. En esta ocasión fue algo complicado el aterrizaje, ya que era sobre la parte alta de un edificio. Creo que el paracaidismo es algo muy arriesgado y lo haré con menos regularidad. Para este momento tenía poco más de $16,000 en dinero, así que entré a la página de Sutters Andres Super Autos para comprar la moto Batty 801 que tanto quería. Con este vehículo el personaje se desplazará muy rápidamente por todo el mapa. En cuanto compré el vehículo tuve que ir corriendo a la casa para verlo en el garage y decidí que era momento de dar un paseo y disfrutar de mi nueva compra. Corrí con la moto por las calles de la ciudad hacia el condado de Blaine. En el camino me llegó un mensaje al correo de la oficina de turismo de Los Santos en donde me invitaban a participar en fotografía de animales del estado de San Andrés para que las envíe y me paguen por ello. Será otra forma más de ganar dinero de una manera pacífica, así que estaría fotografiando animales en los siguientes días. Subí el Monte Chiliad con la motocicleta para ver de qué era capaz y me encontré con otro reto más de Young Energy. En esta ocasión es una carrera contrarreloj y como NPC es un deportista extremo decidió participar para ganar más de $50,000. La carrera fue fácil, solo había que pasar por los diferentes puntos de control y llegar a la meta antes de que se terminara el tiempo límite. Después del contrarreloj no podía perder el tiempo, así que fui a buscar a los tres animales para fotografiar ese día. Primero encontré el jabalí cerca de una zona desértica, me pagaron $20,000 por esta foto. Después fui a fotografiar una gallina y por esta otra foto me dieron otros $20,000. Y al final me desplacé a la ciudad para buscar un perro pug y tomar la última foto. Al momento de enviarla me pagaron $20,000 más otros $40,000 de bonificación por enviar las tres fotografías diarias. Hasta ahorita el trabajo de fotógrafo es lo más lucrativo que hemos conseguido, así que seguiremos tomando fotos de animales diariamente. Para este momento NPC ya estaba algo cansado de trabajar y fue a su casa para beber una cerveza y después dormir un poco. Al siguiente día fui al Diamond Casino para probar suerte en la ruleta, pero desafortunadamente solo gané una prenda de ropa. Fui por las mil fichas de cortesía y decidí jugar maquinitas del casino para ver si tenía suerte y ganaba un gran premio, pero lamentablemente perdí las mil fichas con muy pocos tiros. Necesitaba más dinero, así que fui a fotografiar a los tres animales del día para ganar $100,000 y después realicé el contrarreloj de John para ganar otros $50,000. Para este momento NPC ya tenía más de $300,000. Realicé más trabajos de pizza y en algún momento del juego me llegó un mensaje de Downtown Cab en donde solicitaban conductores para taxi, así que me dirigí a la ubicación para iniciar con el nuevo trabajo. En cuanto llegué a este lugar, me proporcionaron un taxi para trabajar. Lo único que tenía que hacer era recolectar a los pasajeros y llevarlos a su destino, un trabajo bastante fácil. Cuando iba conduciendo ponía mi estación de radio favorita para hacer más ameno el viaje. Este trabajo me sirvió para conocer algunas partes de la ciudad y también para mejorar mis habilidades de conducción. La forma de pago por cada viaje era la tarifa más una propina que daba el pasajero por llevarlo rápido a su destino y sin causar daños. En total realicé 10 trabajos de taxista y me gané $36,964. Me pareció que no fue tan buen trabajo como el de repartidor de pizzas. Trabajé más tiempo y gané menos dinero. Creo que no volveré a este trabajo. Después de un largo día de trabajo decidí ir a la tienda por una icola y después me fui a casa para relajarme con una cerveza mientras veía televisión. Y así al pasar los días, NPC seguía tomando fotografías de animales, trabajando como repartidor de pizza, saltando en paracaídas muy de vez en cuando, girando la ruleta del casino. El pobre nunca se ganó otra cosa más que ropa. Creo que sí le hacía falta porque nunca se cambió el outfit. También se encontró con unos naufragios que contenían un cofre lleno de dinero en las costas. Estos cofres se encuentran diariamente y contienen $25,000. También siguió haciendo contrarreloj de Young Energy, que por cierto, en una de las ocasiones, se encontró a otros competidores en bicicleta y en esa misma carrera atropelló sin querer a un NPC que estaba en la pista. Afortunadamente no le pasó nada, así que no hay delito que perseguir. Mientras realizaba trabajos de entrega de pizzas, me percaté de que tenía $959,000 dólares y NPC estaba a punto de conseguir su primer millón de dólares. Cuando terminé con las entregas gané $21,000 y me quedé muy cerca de la meta. Subí a la moto porque iba a realizar otras 5 entregas más de pizzas y cuando iba en el trayecto escuché que sonó la alarma de una tienda. Al momento de voltear vi que habían robado el establecimiento. Estaba mirando al ladrón que salía corriendo del lugar y no sabía qué hacer. Primero pensé en dejarlo pasar, pero después decidí que tenía que hacer una buena acción del día. Así que lo enfrenté, lo embestí con la motocicleta para tirarlo y después me bajé para darle un golpe y dejarlo inconsciente. Al momento de que cayó tiró su arma que afortunadamente no utilizó contra mí ya que no hubiera tenido manera de defenderme. Después solo tomé el dinero, lo regresé a la tienda y me dieron una recompensa de $20,000 dólares que no esperaba y con esto NPC llegó a la fantástica cantidad del millón de dólares en GTA Online, viviendo una vida normal. El tiempo que me tomó llegar hasta aquí fueron 5 horas 56 minutos. Como pueden ver el personaje no fue eliminado ni una sola vez y tampoco cometió delitos graves. Este número 3 que ven aquí es porque arrollé sin querer a unos animales cuando estaba tomando las fotografías, pero nada que de estrellas de búsqueda. Ni tampoco gasté dinero en armas o blindaje. Ni siquiera modifiqué mi moto ya que quería hacerlo lo más real posible y no quería poner blindajes a los vehículos. Cuando junté el primer millón de NPC ya era momento de disfrutar un poco de las ganancias, así que visité la página de Dynasty 8 para adquirir una nueva propiedad en las colinas. Busqué una casa que tuviera una buena vista, pero no quería algo tan caro que me dejara con poco dinero. No quería gastar más de $200,000 dólares. Encontré esta hermosa casa cerca de la zona de Richmond con muy buena vista a la ciudad y un jardín con piscina en la parte trasera. El interior de la casa no estaba nada mal. Tenía un garage para 6 vehículos y era más amplia que el departamento anterior. Estuve un momento en la propiedad y después compré un coche. De igual manera no quería gastar tanto en el vehículo. El coche que compré fue el Vapid Dominator y después fui al taller a pintar la Motobati 801 de color rojo. También ya era hora de comprarle a NPC un nuevo outfit, así que fui a la tienda de lujo de Rockford Plaza y elegí un conjunto de diseñador. Después de eso fui por el nuevo auto para salir a pasear. No sabía a dónde ir, pero cerca de la casa estaba la avenida de Vaingood y ahí había una sala de cine. Fui al lugar, me compré una icola con la máquina expendedora y después compré mi boleto para entrar a ver una película. Y así es como se hizo millonario NPC siendo un ciudadano normal en GTA Online. Honestamente no creo que jugar de esta manera sea muy divertido, ya que la atracción principal de GTA Online es formar un imperio criminal y vivir una vida caótica. Sin embargo, puede ser una forma diferente de jugar al título. Yo en lo personal disfruté mucho el proceso, pero hasta ahí. Ya hice un millón de dólares en GTA viviendo una vida normal y no puede esperar a seguir haciendo toda la gran cantidad de actividades y posibilidades que tiene el juego. Creo que para simulación de vida existen otras opciones que no creo que sean tan divertidas como este juego, o más bien depende de los gustos de cada quien. Pero me gustaría saber en los comentarios si ustedes en algún momento del juego han tratado de llevar una vida normal o hacer algo normal como conducir correctamente, no utilizar armas por un tiempo y cosas así. Escriban en la zona de comentarios. Si este vídeo les gustó o les fue de inspiración, dejen su poderosísimo like y también los invito a que se suscriban al canal y presionen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada que suban nuevo contenido. Muchas gracias por llegar hasta aquí, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!